Un nuevo enjambre sísmico ha vuelto a robar la tranquilidad de las personas que residen en los municipios de Alegría y Berlín, pues en las últimas 24 horas se han registrado cerca de 60 microsismos. Se registró un enjambre sísmico entre Alegría y Berlín a las 1 y 30 de la tarde, hasta las 4 de la tarde hubo más o menos 50 microsismos, de los cuales 8 fueron sensibles a la población, pero a partir de las 4 de la tarde, hoy por la mañana, recibí un informe que no se han registrado más sismos. Entonces esperemos que ya no se registren y que la población esté tranquila y que no haga caso a rumores. Según el informe de protección civil, todo se debe a la activación de una falla sísmica local que se encuentra liberando energía, lo que es visto como algo normal. Estén pendientes de las informaciones que le dan las autoridades de protección civil, del ESNET, este servidor como presidente de protección civil en el departamento, pero no que no hagan caso a rumores porque no hay nada que pueda alarmar en este momento. ¿No hay necesidad de recetar alguna alerta? Esto no es motivo para alertarse, por lo que se pide guardar la karma y estar atentos ante cualquier alineamiento que gire protección civil. No hay necesidad, como le digo, después de las 4 de la tarde, ya estaba calmada la situación en cuanto al enjambre sísmico. Solo Berlín y Alegría fue que se sintieron los 8 de los 50. 8 de los 50, los otros eran tan leves que no fueron perceptibles por la población. Los enjambres sísmicos en esta zona del departamento son comunes debido al origen volcánico de los suelos y a la alta actividad que ello conlleva, pero de continuar se espera que se tomen las medidas necesarias para proteger la integridad de la población que podría resultar afectada. Informo para Noticieros Sucesos, José Vigil. ¡Gracias por ver el video!